sobre pistas de mi papá y bueno vamos a ver a mi propio papá vamos a ver el papá de sangre el papá de mejor dicho vamos a conocerlo porque no aguanta hacerlo a conocerlo a distinguirlo charlar con él bueno y lo más importante esto va a quedar acá si me entiende aquí le voy a dar el desarrollo del vídeo de lo que va a pasar el encuentro y todo bueno mis seguidores aquí le comparto lo que fue el viaje hacia el banco mandalena mire le comparto esta linda imagen bueno llegaron a huachicaba yupar bueno y siguieron nosotros en esta ruta nueva pues madre eso nos faltaba era acelerar la moto y van o más o menos a 90 100 kilómetros por hora y siempre le quedamos para la costa bueno mis seguidores mire le comparto todo esto sobre esta vista buena no está en la vía de san alberto hacia la costa listo entonces para que vean es de ese pequeño ese pequeño videíto no que les quiero compartir les comparte youtube en el encuentro tratamiento bueno y sin más probamos nos llegamos ahí y llegamos a un pueblito que llama el burro si hay como lo escucharon bueno y el burro seguimos para arriba bueno ya ya no marcaba el burro ya iban subiendo parcial hacia el banco mandalena ya y haga libro oiga algo muy muy hermoso que me cae curiosidad mire pasa la línea de tren miren línea férrea el tren bueno y llegaron en el camino y encontramos con esta belleza con estos animalitos me da esta vaquita ya primero que todo los animalitos primero bueno y siguieron a los otros y bueno ya estaba que por fin iban llegando al banco mandalena y mira encontramos con todas esas con todas esas casas y su alrededor de ahí antes de llegar al banco mandalena mire y iban nosotros y siempre le porque el objetivo irá a conocer no porque la verdad pues a distinguir otra vez a distinguir a mi padre porque la verdad pues 17 años que no sabían o nada nada de mire y este es parte del río mandalena un poco desbordado no vea el banco monpos bueno ibanos para el banco mire bueno mis seguidores de todas las redes sociales mire y pueden ver vea aquí en el río mandalena la gente pescando ya se van de pesca eso se sabe bueno mis seguidores de todas las redes sociales aquí en el banco mandalena más que todo se vive en la zona pesquera la zona de aquí de sobrevivir del día a día de las personas de la pesca ya y la mira 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 eso mira si ahí te puedo compartir lo que se vive acá no este zona pesquera este es el río mandalena el mandalena para las personas que no conocen un poquito de su origen hola que tal mis seguidores de todas las redes sociales hoy me encuentro por aquí en el río mandalena bueno más aquí más conocido como el banco mandalena bueno mis seguidores le comento vamos por aquí porque gracias a ustedes a las redes sociales pues por ahí que me han dado pistas sobre qué sobre pistas de mi papá y bueno vamos a ver a mi propio papá vamos a ver el papá de sangre el papá de mejor dicho vamos a conocerlo porque no 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 aguanta hacerlo a conocerlo a distinguirlo a charlar con él bueno y lo más importante esto va a quedar acá si me entiende aquí le voy a dar el desarrollo del vídeo de lo que va a pasar el encuentro y todo bueno ni más ni nada con mi hermano lugar gracias a él pues que me trajo ahí a esta sierrita no está sierrita gracias nos venimos nos venimos en la motico y para que estamos mejor dicho activos y usted qué piensa de ese reencuentro y si estoy un poco feliz estoy un poco contento y ahora un poco nervioso porque no sé qué esperaremos la reacción bueno qué pasó porque alejado el bueno eso después miramos como lo como lo hablamos como lo se lo voy a conocer a las redes sociales lo importante es que está un poco contento un poco feliz y un poco no sé cómo con nervios como conoce muchas cosas en mi mente que pasan y bueno lo importante es vamos a ver vamos a ver si escucho está con vida que la vida de él vamos a ver no pero no vamos a rebuena de cn suerte suerte